Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos más importantes y saludables para su salud. Y nos referimos específicamente a las almendras. Entonces, recordemos que si comemos manzana cada día aumenta la esperanza de vida. Lo mismo se puede decir de las almendras. Este fruto seco es nuestra mejor opción. Para picar entre horas. Pues su efecto saciante hace que no comamos tanto. Porque nos puede ayudar a regular el aumento de peso. Porque también es rica en magnesio, vitamina E, calcio, hierro y riboflavina. Es el fruto seco que contiene más fibra. Manteniendo a raya a el colesterol. Pero sus beneficios no terminan con el colesterol. Ya que comer una onza y media de almendras cada día. Tiene grandes efectos cardioprotectores. Que disminuyen el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Recuerden que nuestro objetivo es promover la salud. Ya que si usted no cuide de su salud. Nadie lo hará por usted. Y si usted gusta seguir nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros será un placer. Compartir nuestros conocimientos. Con usted. Y todos nuestros seguidores. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós. Sino un hasta pronto.